Con su permiso, señora Presidenta. Solo seremos fuertes y felices cuando nos mantengamos unidos. Melchor Ocampo. El día de hoy estamos por aprobar el dictamen por el que se cambia el nombre oficial de Michoacán por el de Michoacán de Ocampo, homologando de esta manera el nombre oficial del Estado tanto en la Constitución Federal como en la Constitución Local. Michoacán, cuyo nombre permaneció así desde 1824 al elaborarse la primera Constitución Federal y hasta el día de hoy, ha sido cuna de algunos de los personajes más ilustres de nuestra historia como José María Morelos y Pavón, Doña Josefa Ortiz de Domínguez, Agustín de Iturbide y Melchor Ocampo, entre otros. Melchor Ocampo, hombre inspirador, constructor del México del futuro. Fue un abogado científico y político liberal que desempeñó cargos de gran relevancia en México. Fue gobernador en su estado natal en dos ocasiones, diputado constituyente, senador de la República, ministro de Hacienda y asumió simultáneamente los cargos de ministro de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Guerra. Además, participó en la redacción de las leyes de reforma. En el marco de las leyes de reforma encontramos el que quizás sea uno de sus famosos legados, que es la promulgación del decreto que instituía el matrimonio civil en México. Esta ley fue promulgada el 23 de julio de 1859 y fue luego reconocida como la Ley Ocampo, de donde se desprende su famosa epístola, la cual aún se lee en algunas ceremonias civiles. Dentro de su legado encontramos también la prohibición del uso de la palmeta de las escuelas como método correctivo. La declaración de gratuidad de las enseñanzas de las primeras letras y de todos los idiomas y el establecimiento del bachillerato en filosofía, derecho y medicina, entre otros. A nivel local, el nombre de la entidad ya es reconocida tal como el día de hoy estaremos aprobando, ya que a raíz del asesinato de Melchor Ocampo, el 3 de junio de 1861, el entonces gobernador de la entidad Epitacio Huerta promulgó el 17 de junio del mismo año el decreto emitido por el Congreso del Estado, por el que se declaraba en esa fecha el benemérito y se llevaría el nombre de Estado de Michoacán de Ocampo. Además, declaró como día de luto para el Estado el día 3 de junio, día que anualmente se harían honores fúnebres cívicas en memoria del ciudadano Melchor Ocampo. No nos queda la menor duda que con este nombre las y los michoacanos se identifican plenamente, ya que han afianzado su identidad regional, resaltando la manera de llamarse y de destacar lo propio, como fue el caso de la capital antes Valladolid de Michoacán, que cambió su nombre a Morelia, en honor del héroe nacional nacido en esa ciudad, y con ello rescatar el pasado inmediato y pintar a Michoacán como cuna de la independencia. No podemos dejar de reconocer que en Michoacán se han gestado acontecimientos históricos y sociales, sin los cuales no sería posible conocer el México de hoy. Sin duda, el día de hoy las y los integrantes de esta 64ta legislatura nos sumamos al homenaje que en su momento realizó el Congreso del Estado de Michoacán a Melchor Ocampo, al reconocer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el nombre de Michoacán de Ocampo, y con ello también reconocer la grandeza de esta entidad. Compañeras y compañeros legisladores, En Movimiento Ciudadano no podemos dejar de reconocer el gran legado de un hombre que tuvo una visión progresista para su tiempo, demostrándolo al participar en la elaboración de las leyes de reforma, en las que se consideraba que las propiedades de la Iglesia pertenecían a la sociedad, al no ser producto del trabajo de los eclesiásticos, por lo que procedía la nacionalización por parte del Estado como representante legítimo del pueblo. Es por ello que nuestro voto será a favor de reconocer constitucionalmente el nombre completo de Michoacán de Ocampo, como Estado parte integrante de la Federación, y así rendir homenaje a este honorable michoacano, que fue José Telésforo Juan Epomuceno Melchor de la Santísima Trinidad Ocampo, tan conocido como Melchor Ocampo. Y termino con estas palabras de Melchor Ocampo. La experiencia no se adquiere por la simple acumulación de años, sino por la reflexión de los sucesos. Es cuanto, señora Presidenta.